¿Qué tal chavos? Bienvenidos a un episodio más del Rincón del Gamer, yo soy Changuito Yo soy Dracón, buenos días, buenas tardes y buenas noches Vámonos con este tema en este Rincón del Gamer que es el Xbox One X ¡Comenzamos! Y bueno, vamos a hablar de las ventajas y desventajas que tendría comprarse un Nexus One X Según nuestras opiniones, claramente Y pues bueno, vamos a iniciar, mi querido Changuito, ¿qué te parece? ¿Para ti qué te pareció la presentación del Xbox One X? Yo siento que estuvo buena la presentación, tanto nada más como la presentación Como producto yo considero que así había salido desde un principio el Xbox One Que fue a finales del 2013 Con todas las características que ofrece ahorita la máquina A lo mejor no tanto la función 4K Porque en ese entonces, bueno y ahorita, digo, no hay muchos que contamos con pantallas 4K Bueno, unas ya las tenemos, pero hay varios chavos que aún no cuentan con ese tipo Y se me haría ilógico tener una consola con funciones 4K Si no tienes la televisión, ¿no? Así es Digo, también por esa parte, digo, bueno, también que apenas las hayan sacado Pero en cuestión de las otras cosas Y yo siento que así debió haber sido Sí, yo la verdad creo que Microsoft no sabe muy bien a qué público se está dirigiendo con esta consola Como que quiere abarcar mucho y como dice el dicho, que mucho abarca, poco aprieta Xbox One X, como bien lo dijiste tú, estoy totalmente de acuerdo Debería ser una consola que tenía que haber salido desde hace tiempo atrás Más bien la primera consola tendría que haber ya salido con resolución 4K nativo desde un principio Pero vamos a ser claros y honestos Una consola nunca va a llegar al poder de una computadora, ¿no? Microsoft quiere como que emparejar las cosas en ese sentido Aún así, a estas alturas, no lo va a lograr La consola sale a finales de este año Más o menos una comparación de lo que sería el poder de una Xbox One con una computadora Porque mencionaron que el Xbox One tiene 12 GB de memoria RAM De memoria RAM ¿Qué significa, este... ¿Qué significan esos 12 GB? Una computadora tiene, en particular, una decente más o menos, tiene 8 GB normales Hablando en promedio de GB de RAM Pero de 6 GB de RAM es para solamente los procesos en cuanto a información de la computadora Más aparte, una tarjeta medianamente para correr juegos de estilo GTA, en este caso Serían como 6 GB Entonces, si tú le sumas 8 más 6, ¿cuánto es? En este caso, 14 GB Fíjate, aún así, el Xbox One X no llega al nivel de una computadora No lo logra Y no lo va a lograr Disculpenme, no lo va a lograr El 4K, lo veo complicado Que sean... A veces nos había hypeado primero Que era 4K, 60 FPS Ah, sí, claro Y ahora resulta que no Que va a depender del videojuego Esto que nos da a entender Que no van a ser los juegos Porque no han hecho los 60 FPS Ni siquiera el Playstation Y ni siquiera el Xbox One Hablando de una resolución De 1080 Entonces, si no lo logran hacer A 60 FPS, a 1080 Pues mucho menos en 4K O sea, es incongruente Inédito que logren hacer una consola Con este poderío Y con las prestaciones económicas Porque obviamente una consola Tiene que ser mucho más económica Para un público en general Que una computadora La computadora puede ser Desde un precio básico Hasta donde tu bolsillo alcance Entonces, por este lado Es difícil que el Xbox One X Llegue a alcanzar los niveles De una computadora gamer Hablando de una computadora De gama Y estoy hablando de una computadora Gama media Es lo básico Que te está manejando el Xbox One Sí, digo Completamente de acuerdo con ti Nunca una consola Va a llegar a lo que Ofrece la computadora Ya que Una computadora Se va actualizando constantemente Constantemente Y pues una máquina Bueno, una consola Pues nada más es el hardware Que le ponen desde un principio A lo mejor una que otra actualización Pero pues hasta ahí Aunque también es cierto Que, bueno, no concuerdo contigo En el aspecto de que Para hacer un juego regularmente En consola Optimizan mucho las cosas Y, o sea Que es lo que quiero decir Que das de cuenta Pueden hacer un juego Que a lo mejor ocupe Un ejemplo, no sé 12 GB en PC Lo pueden hacer en una consola Que a lo mejor tenga 6 GB De memoria O sea, pueden hacer eso O sea, pueden hacer eso No la compresión Y también es cierto Que cuando tú haces un juego de PC Que ya está en consola Regularmente utilizan más recursos Que lo que tiene la consola O sea, por ejemplo Si tú quieres jugar un juego Un ejemplo Un juego que tenga las gráficas Del Gears of War No necesitas nada más Los 512 MB Que tenía el Xbox 360 Obviamente O sea, no Pero sí Te lo vuelvo a repetir Pues nunca en cuestión técnica No va a estar emparejada Siempre una consola De una computadora Sí, de este lado Jamás, jamás, jamás Va a llegar a ese nivel ¿No? Bueno, por ahí también Pues mencionando Que la tarjeta gráfica Que es lo que más pesa En los videojuegos Para nosotros La del Xbox One Haciendo una comparativa Pues sería En este caso Como una RX 480 Una 560 O en el lado de Nvidia Pues sería como una 1050 O sea Y estamos hablando De unas tarjetas de video Sí, de nueva Generación Pero de las más bajas De las más económicas ¿No? Hablamos de un precio Más o menos Cotizando para que estés Haciendo una idea De unos 5000 pesos Si hablamos de una tarjeta De PC Para que quede claro La tarjeta de PC Más potente Que es la 1080 En este momento La 1080 Ti De Nvidia Está alrededor de 15000 pesos Tu Xbox One X No cuesta Lo que cuesta Esa tarjeta Nada más para que veas El potencial que tiene Esa tarjeta Comparado con la que Voy a tener El Xbox One X Entonces Me podría meter En datos Ya técnicos De la tarjeta Y de la consola Pero pues sería como que Darles un choro más amplio ¿No? Yo creo que Con esto más o menos De los precios Nos damos cuenta Del potencial O la diferencia De esto Ahora quiero mencionar Otra cosa Una tarjeta de video GTX 1080 Que es la más poderosa Ahorita En este momento Te corre Tus juegos A 8K A 8K A 30 FPS Ya no alcanza más Y es el tope De la tarjeta Entonces Hablando de En 4K Una 1070 Y una de las gamas medias Que sería más o menos Del 1080 Que es el promedio Serían las 1060 1050 ¿No? Entonces pues tu consola Estaría como que En un PC Gamer Para hacer una Como conversión Para que me entiendan Estaría como Como si apenas Te fueras a una computadora O tu economía Y diera para más Una computadora De unos 10 mil pesos Que es más o menos Lo que te va a costar La consola ¿No? Entonces Aquí en México De la tarjeta Porque quizás Ya veremos ¿No? Y una computadora Pues te puedes gastar Hasta 50 mil pesos ¿No? Hablando Imagínate Para tener una computadora Que realmente vale la pena Si es que tienes Los recursos económicos Para poder armarla Entonces nada más Para que se hagan una idea De más De económicamente Del ponte especial Que tiene una computadora Con lo que tiene Tendría en este caso O tiene El Xbox One X Y otra cosa Que también quisiera mencionar Y quiero que también Lo comentes tú Es los videojuegos Si el Xbox One El básico No ha sacado Juegos Triple A No ha sacado juegos Que nos hayan emocionado O que hayan Que hayan sido un hit En esta consola Siento que es un error Aventurarse a sacar Una consola De nueva generación Si no puedes Explotar al máximo Tu consola actual ¿No? En este momento No sé ¿Qué opinas En esta parte? Sí No Completamente de acuerdo Ahorita no ha visto Bueno no he visto un juego Que me haga Como las anteriores Que me haga Emocionarme O que me sorprenda Así del todo Sí hay buenos juegos Claro Pero no ha habido Como que ese No sé Ese algo Que me Que me den ganas De comprar Dices Ay la consola No En algún caso De que unos No las tengan Pero sí Yo siento que Sí les hace falta Más sacar el jugo A estas consolas Que ya sacar Otras nuevas Bueno Actualizaciones ¿No? Porque son Según el Xbox One Bueno el nuevo Es el mismo La misma consola Nada más que un poquito Más actualizada Sí Como que se Quieren tapar Esa parte Todavía no me queda Muy claro Si para ellos Es una consola De nueva generación O como bien Dices tú ¿No? Una actualización Pero imagínate Que persona En su sano juicio De los que nos cuesta Mucho ganar Obtener nuestro dinero Ganarnos nuestros billetes Se compraría un Xbox One Y a los 3 años 3, 4 años Te comprarías una consola Que según Esa actualización Pero es una nueva consola O sea no vas a llegar A la tienda Y vas a decir Aquí está mi consola vieja Doy mi diferencia Y denme la consola nueva ¿No? No sería ni negocio Para ellos Ni para uno ¿No? Entonces Imagínate Tendrías tu 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 mueble Con tu televisión Y abajo tu consola Xbox One Xbox One X Xbox One Slim Y las que vengan saliendo ¿No? O sea Pues entonces Dado caso para mí Es mejor Comparte en la computadora Y te olvides De generaciones O de actualizaciones De consolas ¿No? Bueno Pues esa es mi Humilde opinión Yo que puedo A ver Bueno eso sí Pues bueno Eso sería Básicamente Nuestra opinión De la Xbox One X Ya cuando salga Ya hablaremos un poquito más De esto Pero más que nada Lo que nos interesaría Saber Qué va a pasar Con los juegos ¿No? Que son los que Realmente Pegan O hacen triunfar O fracasar Una consola ¿No? Sí Siempre va a ser Obviamente los juegos ¿No? Así es Al final de cuentas Se compra las consolas Para jugar juegos Así es Pues bueno Yo me despido Yo soy Dracon Yo soy Changuito Y esto fue El Rincón de Gamer Game Over Hasta la próxima Que transa chavos Bienvenidos A un Es que iba a decir Rincón De la Game Over Ah sí Ah qué pendejo Chau Chau ¡Suscríbete!